Ey, ya, ey, ya, ey, ya, chocolate blanco, what's up, Nengo Flow, Chile y Puerto Rico, pa' que lo sepa, baby, a Shanti, what's up, we're our default life, pa' que sepa, Puerto Rico y Chile, yo, we're our default life, es lo que hay, my baby, dímelo, baby, dímelo, baby, no coma mierda y habla, claro. Sé que tiemblas cuando de frente tú me ves, pero todos los días me llama pa' que fuerte yo le dé Esa loca me persigue y no quiere pararse, no, estoy loco que se active pa' poder ponérselo Y yo sé que tiemblas cuando de frente tú me ves, pero todos los días me llama pa' que fuerte yo le dé Esa loca me persigue y no quiere pararse, no, estoy loco que se active pa' poder ponérselo Y yo sé que tiemblas cuando de frente tú me ves, pero todos los días me llama pa' que fuerte yo le dé Esa loca me persigue y no quiere pararse, no. Estoy loco que se activen pa' poder ponerse. Solo dame un break, que hace tiempo que no te siento. Mami yo presiento que me voy a poner violento. Sin arrepentimiento dale ya no coma mierda. Dale tú un velquillo y enséñame la jodienda. Si quieres verte arriba pa' que no brite de pierda. Más duro lo sienta y después te muevo así revienta. Es que por dentro me calienta y tengo la herramienta pa' pasarle la tormenta y que lo sienta. Es que es que está buscando fuete en el saquimete, bien al garete. Bien al garete en el saquimete, está buscando fuete, bien al garete. Y yo sé que tiemblas cuando de frente tú me ves, pero todos los días llama pa' que fuerte yo le dé. Esa loca me persigue y no quiere pararse, no. Estoy loco que se activen pa' poder ponerse. Y yo sé que tiemblas cuando de frente tú me ves, pero todos los días llama pa' que fuerte yo le dé. Esa loca me persigue y no quiere pararse, no. Estoy loco que se activen pa' poder ponerse. Ella me llama, llama, para que me meta en su cama. De tantas aventuras presento que ella me ama. Es que en su habitación yo le he sacado llamas. Ella me cuenta que con su ex no sentía nada. Es que le gustan distintas posiciones. Es que le encantan también mis canciones. Se cansó de la monotonía. Ella quiere cosas distintas todos los días. Es que ella sabe que ese hombre soy yo. El que sabe hacer el amor. El que hace latir tu corazón. Vamos pa' tu cuarto pa' sacar vapor. Y yo sé que tiemblas cuando de frente tú me ves, pero todos los días llama pa' que fuerte yo le dé. Esa loca me persigue y no quiere pararse, no. Estoy loco que se activen pa' poder ponerse. Y yo sé que tiemblas cuando de frente tú me ves, pero todos los días llama pa' que fuerte yo le dé. Esa loca me persigue y no quiere pararse, no. Estoy loco que se activen pa' poder ponerse. Ya tú sabes. El chocolate blanco. Olé. Junto a Ñengo Flow. Puerto Rico y Chile. A Santi de Producción. El combo que no se deja nunca. Real D for like. G-Flow. El ingeniero. Dice baby, dime un lo aclaro. Si tú estás ready, páramé. Para eso, Tardy. A Santi. Real D. Más na' billete en la casa. Ja, 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 ja.